¿Cuál es la importancia de la abeja melífera? Como agente polinizador. Cuando hablamos de abejas melíferas nos referimos a aquellas que producen miel o son productoras de miel. Y las ventajas de la polinización para las abejas son que provee el polen de las plantas, proteínas, vitaminas y lípidos. También el néctar que producen las flores provee energía. Todo esto es parte de la dieta básica de las abejas. Por lo tanto ellas reciben energía gracias a la actividad de polinización. ¿Y por qué nosotros elegimos las abejas melíferas o tenemos una predilección por ellas para las labores de polinización con cultivos en fincas agrícolas? Pues las ventajas son que estas abejas se pueden domesticar y manejar. Por miles de años el ser humano ha trabajado mano a mano con las abejas melíferas. Por lo tanto han sido domesticadas. La constancia de las flores. Esto significa que estas abejas pueden discriminar o reconocer diferentes flores dentro de una multitud de flores. Digamos que tenemos un sembradío de aguacate. Ellas van a reconocer las flores de aguacate dada su abundancia y otros factores. Son polinizadores generalistas. Esto significa que pueden polinizar prácticamente una gran cantidad de flores dentro del reino vegetal. O sea que ellas no van a discriminar por plantas específicas sino que van a polinizar una gran cantidad. Y pues son colonias sociales lo que significa que no tenemos un solo polinizador sino que tenemos miles de polinizadores en una misma colonia. En cuanto a la importancia ecológica de la polinización. Pues la polinización sabemos que 80% de las plantas son polinizadas por abejas. Esto incluye otras abejas que no son melíferas. La abeja de mielo melífera es la más común en el amplio rango de hábitats. O sea que abunda más en diferentes hábitats, en diferentes regiones geográficas. Mucho más que otros tipos de abejas. Y pues sabemos que un 5% de plantas dependen exclusivamente de la polinización de apis melífera. En cuanto a su importancia económica de la polinización. En Estados Unidos tenemos el dato de que hay sobre 20.000 apicultores. Esto habla por sí solos porque nos habla de que alrededor de toda la nación americana hay apicultores que hacen estas labores de rentar sus colonias. O sea que hay muchas personas en esta empresa. La abeja melífera asiste en producción de aproximadamente 90 a 130 de los cultivos que forman un tercio de la dieta de los Estados Unidos. O sea que uno de cada tres productos agrícolas que usted consume de esa lista general son debidamente polinizados o asistidos en su polinización por abejas melíferas. En el 2012 sabemos que los servicios de polinización ascendieron a 655.6 millones de dólares. Este gráfico Movimiento de las Colmenas de Abejas para la Polinización en Estados Unidos nos muestra cómo se rentan colmenas de abejas melíferas para asistir en la polinización de diferentes cultivos alrededor de toda la nación americana. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar una línea azul que va desde Florida hasta California. Esto nos muestra a nosotros todo lo que recorren estas colonias para poder asistir en la polinización de cultivos como cucurbitáceas como el melón y los pepinillos, las famosas almendras de California, los diferentes tipos de bayas y muchos otros cultivos. También, por ejemplo, en estados más al norte podemos observar cómo muchos de ellos sus siembras de manzana dependen o son beneficiadas por esta actividad de polinización asistida por las abejas. En el área de Texas, al sur de la nación americana, podemos ver que las abejas también asisten en lo que es la polinización de cítricos y las plantas de girasol, las cuales se pueden utilizar para flores de corte, cosecha de semillas y producción de otros aceites y otros subproductos. En la nación mexicana podemos observar un dato presentado por su Secretaría de Agricultura que dice que de 453 cultivos destinados a la alimentación en México, 237 requieren polinización con abejas. Nos muestran el ejemplo que los almendros en su nación requieren del 100% de la polinización asistida. La manzana, el aguacate, berenjena, pimientos, pepinos, melón, sandía, calabazas, arándanos y cítricos requieren 90% de la polinización para producir su fruto. Quiere decir ello que la polinización asistida por abejas aporta 43 mil millones de pesos anuales a la agricultura mexicana. Cuando vemos este dato, sin duda alguna vemos que alrededor del mundo entero la polinización asistida por abejas es extremadamente importante no solo en términos de producción y seguridad alimentaria, sino que también en términos de economía. Por otro lado, en el país de Panamá se hizo un estudio por el señor David Rubik quien encontró que la mayoría del café polinizado en Panamá es polinizado por abejas melíferas que son africanizadas. Las plantas de café por lo general se entiende que son autopolinizados. Sin embargo, cuando hay intervención de polinizadores como las abejas el proceso es más efectivo, lo que resulta en un mayor cuaje de flores para producción de granos. Así que los arbustos que se polinizaron con asistencia de abejas aumentaron un 50% en la producción de sus granos. Un dato interesante es que la abeja africanizada viene de África. En el caso del café viene de Etiopía, África también. Por lo tanto, es interesante como genéticamente estos dos organismos vuelven a encontrarse. Y pues otras abejas que también ayudan en los procesos de la polinización son las abejas meliponas. Las encontramos en la península de Yucatán y otras áreas de México. Fueron reconocidas desde los tiempos de los mayas como un insecto sagrado. Estas producen un tipo de miel, pero asisten en diferentes cultivos a nivel tanto de hogar y otras fincas mayores. Estas podemos observarlas en las dos láminas que vemos en la parte superior. Vemos que su nido es mucho más redondo. No están definidas unas celdas como las abejas melíferas que vemos acá en Puerto Rico. Y en la parte de abajo observamos una xilocopa comúnmente reconocido como un cigarrón. El negrón que vemos en la foto es una hembra que está polinizando lo que probablemente es una flor de cucurbitácea. Posiblemente pepinillo. Así que el cigarrón en este caso es más efectivo en la polinización de cucurbitácea dado que es más grande y se adapta al tamaño de las flores y puede cargar mucho más polen que otras abejas. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones y requerimientos para establecer colmenas para servicios de polinización? Primeramente, el apicultor y el agricultor deben considerar varios factores. Entre ellos, las distancias de una colonia a otra. Y eso vamos a explicar más adelante en la presentación. ¿Cuáles son los métodos para organizar las colmenas dentro de un sembradío? El tiempo de discriminación de flores. Esto se refiere a cuánto se le toma a las abejas en identificar o, como dice el término, discriminar sobre las flores que queremos que ellas trabajen. Digamos que mi sembradío es de aguacate, pues nosotros queremos que haya una predilección por la planta de aguacate. Así que las abejas se van a tardar un tiempo en reconocer que esas flores están más en abundancia en esta siembra. El tiempo de manejo requerido es otro factor que tenemos que considerar. Si lo voy a trabajar yo o si lo va a trabajar un apicultor, el cual yo lo voy a pagar por sus servicios. Es importante que la finca considere los horarios de fumigación. Sabemos que las abejas, al más mínimo rayo del sol, comienzan a trabajar. Por lo tanto, al igual que las recomendaciones que se hacen en manejo integrado de plagas y el uso adecuado de plagicidas, se debe trabajar en horarios donde no haya viento fuerte y seguir las recomendaciones de las etiquetas. Siempre es bueno que las fumigaciones se hagan en contra del viento para así evitar el drift y que llegue hasta nuestras colonias. Y pues, es un dato importante que se regate un contrato escrito con todos los acuerdos a los cuales llegan las partes. Ello para evitar malos entendidos en el futuro y saber cómo van a ser el manejo y las reglas a seguir en cuanto a esta actividad. Cuando trabajamos la ubicación de nuestras colmenas en nuestros cultivos, pues es bueno que tengamos en consideración dónde ella va a recibir los primeros rayos solares. Así que si la siembra está ubicada en un punto donde a las 6 y 4 de la mañana recibe los rayos del sol, pues ese es el lugar ideal porque tan pronto ella reciba esos rayos, ellas comienzan a trabajar. Necesitamos que sea un área protegida de viento y agua. Si vamos a ponerla en un área que es cercana a una quebrada, digamos, pues esto puede poner en riesgo nuestras abejas para el tiempo de crecidas y el tiempo de lluvias prolongadas. Deben estar alejadas de personas. Sin embargo, sabemos que a veces los obreros tienen que trabajar en los campos. Así que eso hay diferentes maneras de cómo uno maneja las colmenas. Hay una recomendación de que se mantengan las colmenas a 200 metros tanto de lugares que son habitados por las personas, corrales de animales, etcétera, etcétera. Pero en las fincas esto va a depender de las actividades cotidianas que se realicen en ellas. Y se considera muy apropiado el que uno instale o ubique las colmenas luego de tener un 10% de florecidas del cultivo. O sea que uno estima que ya la florecidas está en el 10%, lo cual ayuda a la discriminación de las flores de parte de nuestras abejas melíferas. Los requerimientos mínimos para yo elegir una colmena para polinizar el cultivo son los siguientes. Las abejas deben cubrir entre 6 a 10 de los cuadros. Entiéndase, estos cuadros que son los que utilizamos para trabajar con las abejas melíferas y que construyan sus panales, al menos de la colmena, mínimo 6 de ellos deben estar cubiertos de abejas. Esto es indicativo de una buena población, por lo tanto, es indicativo de que vamos a ser exitosos en las actividades de polinización. Debe haber cría en 4 a 6 cuadros. De los 10 cuadros que tenemos en la caja, deben haber de 4 a 6 cuadros que tengan cría. Y si vemos la foto en la presentación, a mano derecha nuestra, vemos unos puntos que están sellados en el área del cuadro. Eso es cría. Así que debemos asegurarnos que de 4 a 6 cuadros tengan cría de abejas. También es bueno tener cría joven. O sea, cría que está comenzando a eclosionar de los huevos, lo cual va a permitir un ciclo saludable de reposición de abejas mientras están trabajando los cultivos que nosotros seleccionamos. Y bien importante, tener una reina activa y saludable. La reina es la que pone los huevos en la colmena. Por lo tanto, nosotros necesitamos que ella esté activa, que esté constantemente poniendo huevos, para asegurar ese crecimiento poblacional de las obreras que van a encargarse de la actividad de polinización. Y por último, los requerimientos mínimos. Tenemos que asegurarnos de que no tengan plagas o parásitos. O más allá de esto, que no estén fuera de control. Siempre vamos a tener un porciento mínimo, y eso es, las abejas lo controlan, lo manejan. Pero, como vemos en la foto, y vemos panales que fueron completamente devastados por una plaga que se llama Galeria, que es una levilla, que pone sus huevos en la colmena, y luego la larva, que es un gusano blanco, se come gran parte de lo que está allá adentro. Si las abejas no lo identifican a tiempo, no lo pueden expulsar de la colonia. Y terminamos con un ataque de estas índoles. Por lo tanto, una colmena con este tipo de situación no es viable o no se recomienda para nuestro colmenal o nuestro cultivo. Cuando vamos a configurar o ubicar las colmenas, tenemos que tener en consideración cómo están ubicadas nuestras siembras. Y podemos ver en el primer recuadro arriba, en forma de zigzag, o lo que llaman en el campo, tres bolillos. En el segundo, observamos que están ubicados en forma lineal. ¿Qué significan los puntos amarillos versus los puntos blancos? Pues, estos pueden ser diferentes variedades de cultivos. Por ejemplo, digamos que es una siembra de aguacates y sembramos diferentes variedades para maximizar la producción de los aguacates y su polinización, por supuesto. Así que, dependiendo de los arreglos que haga el agricultor, pues, es cómo vamos a ubicar nuestras colmenas. En la lineal, que es el segundo recuadro, podemos pensar, por ejemplo, en diferentes siembras de calabaza, donde podríamos estar hablando que se utiliza una línea de calabaza soler y tres líneas de calabaza taina dorada. Y esto es que el agricultor esté buscando maximizar sus rendimientos haciendo cruces. Pues, cuando tenemos este tipo de siembra, vamos a ubicar nuestras colmenas, básicamente, si es lineal, pues, en la tercera línea. Como observamos en las dos fotos, en la parte de abajo. Esto va a ayudar a maximizar el alcance de nuestras abejas y va a ayudar en lo que es el tiempo de discriminación de las flores, porque entonces, cuando ellas levanten vuelo, lo que van a observar y van a encontrar, en su mayoría, son las flores del cultivo que queremos trabajar. Aquí podemos observar que el área que se reconoce como ideal para polinización de abejas melíferas es unos 300 pies. O sea, que en el recuadro de abajo, como pueden observar, uno va a ubicar las colmenas de una forma adecuada para maximizar el uso de las colmenas y asegurarnos que toda nuestra siembra sea cubierta. Esto va a variar, pues, como vimos en la diapositiva anterior, pues, uno ubica una colmena en forma lineal, pero si tienen varias colmenas, pues, las puedes ubicar en diferentes puntos estratégicos para asegurar y maximizar lo que es el rendimiento de las abejas al momento de polinización y, por ende, el rendimiento de la polinización al momento de las florecidas y cuaje de fruta. Y aquí observamos una ubicación errónea de nuestras colmenas porque esto lo que hace es clausuramos el área de polinización que ellas pueden trabajar. Por lo tanto, va a haber una presión mayor en una parte de la siembra. Definitivo, vamos a tener algunos resultados bastante positivos, pero toda el área que queda fuera de ese círculo no se va a ver tan beneficiada como el área dentro del círculo. Por lo tanto, vamos a pensar que hay problemas de, tal vez, nutricionales o de rendimiento, pero en realidad es que estamos sobrepolinizando unas áreas de la siembra, lo cual, en términos del cultivo, es excepcional. Sin embargo, para efectos de las colmenas esto es negativo porque entonces nuestras colmenas van a estar compitiendo por el polen y néctar disponible. Así que, no vamos a tener buenos rendimientos de parte de las colmenas. Y si se fijan, pues una colmena ubicada sola, pues no tiene para nada el mismo rendimiento que tendríamos con otras colmenas bien ubicadas. Estos son algunos de los requerimientos que nosotros le hacemos a los agricultores al momento de ubicar o de hacer algún tipo de negocio con un apicultor para solicitar sus servicios de polinización en una finca agrícola. Estas son algunas de nuestras referencias para que puedan buscar más información en cuanto a este tema de cómo las abejas melíferas son tan importantes y tan eficientes en la polinización de los cultivos alrededor del mundo entero. Si desean contactarnos pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales o a través de correo electrónico según se muestra en la presentación. Esto ha sido todo por hoy y les deseo mucho éxito en sus labores de polinización. Muchas gracias y excelente día.